Música El día jueves 7 de septiembre autoridades, estudiantes y profesores se dieron cita en la escuela de Efraín Maldonado Torres de la Comuna de Isla de Maipo Música Para presenciar la firma de convenio de la colaboración entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo Música Con la presencia de más de 30 músicos de la Banda Sinfónica Estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en conjunto de 6 bailarines de esta casa de estudios celebraron la firma de este acuerdo que se traducirá en un fortalecimiento de la educación artística en las escuelas y liceos de Isla de Maipo La importancia me parece que es la cooperación y la unión de las instancias de arte, de comunidad, de reflexión y de aprendizaje, de conocimiento para que los estudiantes, las nuevas generaciones tengan una formación mucho más holística, mucho más sensible y que sientan que el aprendizaje es muy amplio Mira, este convenio es muy importante porque permite que entre ambos tengamos un compromiso de poder entregar, traer nuestras disciplinas artísticas a los colegios de Isla de Maipo Nosotros creemos firmemente que cuando los niños y los jóvenes se desarrollan teniendo las artes Cultivando las artes van a ser mejor personas ¿Cómo se potencian los talleres con este convenio? Hola, mira, la gracia de este convenio es que no vamos a hacer talleres de libre elección La gracia de este convenio es que en el corto plazo vamos a tener el desarrollo del arte a través de la danza, del teatro, de la música, de la plástica como parte del currículum normal de clase ¿Qué significa? Que al igual que ustedes tienen hoy día lenguaje o matemática van a tener teatro, van a tener danza, van a tener pintura, van a tener música y lo van a desarrollar ni más ni menos que grandes cultores del arte de nuestro país Profesores de primer nivel de la Universidad de Chile que les van a, durante la educación básica y media, durante todo este proceso permanentemente van a estar nutriéndolos de conocimiento respecto al desarrollo de estas artes